Las palmas, las palmas, las palmas A bailar, a bailar, a bailar Soñando con las cosas más bonitas Y vamos al amparo del amor Recorriendo las distancias infinitas Por los otros tiempos, corazón Hoy quisiera tenerte frente a frente Decirte las verdades que hay en mí ¿Por qué me dejaste solo aquella tarde? Sabiendo que tú eras todo para mí Decirte que ya no veo Decirte que nos amemos Y darte todos mis besos con pasión Y en esas noches de luna Y en esas noches de amores Donde la cumbia resuena con sabor ¿Cómo se baila? Noche de luna Para quererte Noche de luna Para adorarte Noche de luna Para quererte Noche de luna Y para amarte Noche de luna Para quererte Noche de luna Noche de luna Para adorarte Noche de luna Para quererte Noche de luna Noche de luna Con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar Coquetada chiquilina Soñando la alta mina Coquetada chiquilina Con la ilusión de un amor Para Lorenzo Para Toro Producciones Chiquilina Bonita Sol de primavera Chiquilina Bonita Porque tú eres buena Coquetada chiquilina Soñando al caminar Coquetada chiquilina Con la ilusión de un amor